Buenos días hermanos y hermanas, hoy lunes 5 de noviembre, aquí nos encontramos un sábado, Jesús es invitado a comer y en esta comida lo que pasa es que los invitados a Jesús le dicen, habían ido para observar qué hacía Jesús y Jesús se pone a comer con ellos. Pero allá aparecen también algunos para criticar, para observar cómo come Jesús y con quiénes se reúnen. Y Jesús allá en el almuerzo, en el convite dice, ustedes cuando coman con alguien inviten siempre a los que no les pueden compartir con ustedes. El compartir, el amor es darse, no esperando la recompensa. Mi querido hermano y hermana, usted en estos días de todos santos con quienes has compartido, solo con tus amigos que quedan bien con ellos puedes compartir un día, o también con los pobres y con los más necesitados. Es importante pensar en esto, cuando vemos en los cementerios, cuando la gente va al cementerio llevan sus masitas para compartir con los necesitados. Y después los necesitados también oran, nos rezan por las almas, por los difuntos. Es importante eso en nuestras vidas. Hay que saber compartir, no ser egoístas. Jesús nos enseña en el amor, se comparte, sin esperar también que el otro me puede invitar a mí un día. Por eso Jesús nos invita a nosotros a pensar con quienes en la vida compartimos día a día. Que el Señor les bendiga en este día. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias.